bienvenidos a teocom soy luis enrique tenemaya y el tema del día de hoy es el siguiente paulo freire y su aporte en la educación actual empezamos datos históricos paulo freire nació en recife brasil en 1921 fue uno de los más significativos pedagogos del siglo 20 freire desde niño conoció la realidad del nordeste brasileño las clases rurales vivían en relaciones laborales de opresión marginadas del proceso social político y económico y sin participación alguna en las decisiones importantes de ese país paulo freire intenta que sus coterráneos rompan su pasividad y silencio logrando reconocer su fuerza transformadora y adquieran la capacidad crítica para relacionarse con la sociedad y así se liberen de ataduras en el año 1944 se casó con el samaya costa de oliveira quien era profesora de primaria y con ella tuvieron cinco hijos ya para el año 1947 inició sus esfuerzos para que se logre la alfabetización de adultos tratando de llevar esta práctica en los años 60 al nordeste de brasil donde existía un elevado índice de analfabetismo en aquella época existían nuevas ideas revolucionarias en américa latina las que tenían insertadas el lenguaje de la liberación provenientes de la corriente del catolicismo ello dio como resultado la teología de la liberación misma que utilizaba elementos de la dialéctica marxista para la visión y comprensión de la historia y con la ayuda del obispo élder cámara crea para el año 1961 el movimiento de educación de base el cual desarrollaba su metodología educativa siendo nombrado en ese año director del departamento de extensión cultural de la universidad de recife y en 1962 tuvo la primera oportunidad de aplicar de manera significativa sus teorías cuando les enseñó a leer y escribir a 300 trabajadores de plantillos de caña de azúcar en tan sólo 45 días en respuesta a estos buenos resultados el gobierno brasileño aprobó la creación de miles de círculos culturales en todo el país en 1964 con la llegada al poder del general humberto castelo branco fue detenido y tuvo que abandonar tiempo después su país a pesar de ello en el exilio ejerció como asesor educativo para diversas instituciones entre ellas la unesco además dentro de este breve exilio estuvo en bolivia y chile durante cinco años dentro del movimiento demócrata cristiano por la reforma agraria su literatura parte de sus ideas educativas quedaron plasmadas en diversos ensayos entre los que destacan títulos como la educación como práctica de la libertad en el año 1967 pedagogía del oprimido 1969 educación y cambio año 1976 la educación y la humanización para freire tanto la deshumanización que es la consecuencia de la opresión y afecta a los oprimidos y a quienes oprimidos y a quienes oprimen para él el principal deber del ser humano es ser un hombre nuevo que supere esta contradicción en la que no exista ni opresor ni oprimido dando como resultado un hombre libre y humanizado la educación bancaria una de las formas que también contribuía a esta deshumanización según su criterio era la educación bancaria porque en ella el educador conduce al educando a la memorización mecánica de los contenidos siendo los educandos tan solo una especie de recipientes en los que se deposita el conocimiento generando de esta forma la pasividad y con ella la llegada de la opresión el diálogo liberador sumado a esto freire da relevancia a lo que él llamaba diálogo liberador un diálogo de ida y vuelta entre el educador y el educando mientras se educan entre sí al tiempo establecen un diálogo dentro de un proceso educativo para él los hombres no se hacen en el silencio sino en la palabra en el trabajo en la acción y en la reflexión su filosofía de vida paulo freire siempre se preocupó de aquellos hombres y mujeres no letrados de los que no podían construir un mundo de signos escritos y con ello acceder al conocimiento y a la conciencia crítica pues para freire el conocimiento no se transmite sino este se construye siempre promovió una educación humanista que buscase la integración del individuo en su realidad nacional su legado a los 75 años de edad el 2 de mayo de 1997 fallece paulo freire e incluso días antes de su muerte aún debatía sobre las nuevas perspectivas de la educación en el mundo su pensamiento pedagógico continúa vigente aún en nuestros días y sus aportes sobre la alfabetización crítica emancipadora son un referente obligatorio para las nuevas generaciones tal como lo diría alguna vez la pedagogía del oprimido como pedagogía humanista y liberadora tendrá pues dos momentos distintos aunque interrelacionados el primero en el cual los oprimidos van desvelando al mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis con su transformación y el segundo en que una vez transformada la realidad opresora la pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación paulo freire y esto ha sido todo en la presente video clase ahora el turno es para ti crees tú que hasta la presente sigue vigente la educación bancaria déjanos su respuesta en la sección de comentarios soy luis enrique tenemaya y nos vemos en una próxima video clase pasa muy bien hasta la próxima y